De él, hacen que las nenas se muevan Que se siente el perreo, perreo, perreo Con un gambocito prende el deseo Me estoy buqueando con tu meneo Rumba no es rumba si no hay perreo Perreo, perreo, perreo Con reggaeton se prende el deseo Me estoy buqueando con tu meneo Rumba no es rumba si no hay perreo Ella me acosa, es una diosa Bailando reggaeton se pone peligrosa Tu movimiento se va a mirar es otra cosa Con otro perreo pa' que tú veas como lo gozas Y apague la mesa y ganar contigo es el plan Brande, Albie, abremos otra botella de champán Vámonos para el oscuro que donde nadie nos vea Te voy a dar el boom, bam, bam Que se siente el perreo, perreo, perreo